¡Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro! Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. ¡Un estadio imponente! Ideal para un partido de estas características. Aquí van las alineaciones. Un 5-3-2 es la formación elegida. La verdad es que no es muy frecuente ver conjuntos con tantos jugadores en defensa de la actualidad, cuando parece que el ataque lo es todo, así que puede que traten de sorprender a sus oponentes. Sospecho que los laterales van a tener un carácter bastante ofensivo para ofrecer amplitud en ataque siempre que haga falta. Es importante que se asienten en esas zonas del campo lo antes posible. ¡Ya rueda la pelota! Pase largo hacia adelante. La manda bien lejos para alejar el peligro. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Busca una buena jugada. Pelea codo con codo contra su marcador. Rodgwell quiere jugarla rápido hacia adelante. Los dos jugadores luchan hombro con hombro. Jake Livermore. Jake Livermore. Balón arriba. ¡Qué oportunidad! ¡Centro a la olla! Rodgwell. La defensa debe replegarse. El West Bromwich. El West Bromwich. Trata de crear juego. Jake Livermore. Grandísimo control. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Y la juegan hacia atrás. Juega hacia la banda. Gips. Gips. La Pox se le va buscando el remate. Despeja como puede. El Sheffield. Aún no ha disparado. Fuerta. Buena salida. Balón para arriba. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El West Bromwich. Se ha abonado a los balones aéreos. Claramente. Hombre, es un juego un poco tosco. Es verdad. Pero si tienes a alguien que reciba todos esos centros. No es... ¡Austin! El portero lleva siempre las de ganar en estos balones. Al final ha resultado una buena parada. Aunque creo que ni él sabe cómo ha ocurrido. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Ha calculado mal la distancia. Él ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Ahí, ahí ha andado listo. Está solo. La manda lejos. Y no se complica. Pega fuerte hacia adelante. ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Prueba el disparo! ¡Abre el campo! ¡Sube con poderío! ¡El balón vuela hacia el área! ¡Bien! Jake Livermore. ¡Austin! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! La pelota encuentra bien a su destinatario. Final de la primera mitad. A algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando. Con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. ¡Bien! Arranca ya el segundo tiempo. Un partido muy reñido hasta ahora. Conseguirá moverse el marcador. La manda arriba. Quieran Gibbs. Gibbs. Balón derechito al medio. Defiende a la desesperada. ¡Ojo! ¡Qué peligro! Esta ocasión clara. Balón en largo. No dudó en interceptar. No dudó en interceptar. El West Bromwich. Trata de buscar esa chispa. Si se reincorporan ahora a la retransmisión. Les vamos a dar una buena noticia. No se han perdido nada. Y devuelve el balón al centro. Y devuelve el balón al centro. ¡Qué buen control! ¡Pueden tener una buena ocasión! Quieran Gibbs. Optan por retrasar esa pelota. Decide mandarla hacia adelante. ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡La falta ha sido clara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No se puede uno cansar de cantar un bolazo como este! ¡Un gol para enmarcar! Increíble, Carlos, increíble. ¡Las tablas se rompen por fin en la segunda mitad! ¡Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. El West Bromwich con un golito que le vendrá de lujo. Bueno, yo a esto le llamo el momento clave del entrenador. ¿Qué va a hacer ahora? Pues vamos a ver. Deja como está todo. ¿Hace algún cambio? Difícil, ¿eh? ¡Quieres subir el ritmo! ¡Qué buen juego de pies! ¡Pareció falta! ¡Y el árbitro la señala! ¡Balón arriba! La devuelve hacia la medular. ¡Minuto 30 de la segunda mitad! ¡Y cuelga la bola! ¡La manda el quinto pino! Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea. Aunque, te digo una cosa, lo dudo, ¿eh? ¡Qué habilidad! La cosa no pinta nada bien para ellos. Esta puede ser la última bala que les quede en la recámara. Ojo, ¿eh? Vamos a ver si hacen algo. ¡Busca una buena jugada! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pizia tremenda. Y lo saben, ojo, ¿eh? Quiere jugarla rápido hacia adelante. Ivanovic. ¡Quieran Gibbs! El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. Balón en largo. Jake Livermore. Y aquí está el pitido final. El partido estuvo igualado y podía haber ganado cualquiera. La suerte no les ha sonreído en esta ocasión. Puede que hayan merecido al menos el empate, pero el fútbol es así de cruel. Un descuido en la segunda parte y les cuesta carísimo. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches. Mil gracias, Carlos. Gracias. Gracias.